Bueno, buenos días, nosotros hoy vamos a hablar del sistema nervioso, mi compañero Juan, Marcela y su servidoras en él. Bueno, como ya estuvimos viendo el viernes, el sistema nervioso es el encargado de controlar las respuestas internas y externas de nuestro cuerpo. Además del sistema nervioso se divide en el sistema nervioso periférico y está conformado principalmente por nervios, además de los nervios craneales, el espinal y los periféricos y el sistema nervioso central que es igual, está conformado por nervios craneales y además es el encargado de recibir y transmitir las respuestas del cuerpo. Este está dividido en encéfalo y médula espinal. El encéfalo a su parte está dividido en tres, que es el cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El cerebro que es el encargado de controlar los impulsos sensitivos, regular procesos fisiológicos, instintos y emociones. El cerebro controla movimientos finos y coordenados, además de la postura y esto además da relación con el oído medio y el tallo cerebral que es dar información sensorial, el equilibrio y articulaciones y los nervios de la piel de la cabeza. Bueno, ahora yo les voy a hablar del cerebro. Histológicamente el cerebro lo dividen por células que tienen cinco tipos de homofología y hablando de mamíferos se encuentra una división que le conocen como neocórtex y este neocórtex a su vez lo dividen en seis capas, que es la capa molecular, granulosa externa, capa piramidal externa, granulosa interna, capa piramidal interna y capa polimórfica. Aquí a su izquierda pueden ver cada una de las capas y aquí en la misma imagen solo que ya completa. Y bueno, la capa molecular es la capa más superficial que se encuentra entre estas capas. Tiene principalmente dendritas y axones de neurolas corticales que hacen más sin axis. La capa granulosa externa es la segunda que se puede ver en la imagen de su derecha, que es una población más, es una población de células piramidales, pero estas son pequeñas y además también cuenta con dendritas y axones y esta también tiene una mayor densidad. En la capa piramidal externa, como su nombre lo dice, ahí vamos a encontrar todavía mayor densidad de células piramidales, pero estas igual van a ser aún pequeñas comparándolo con otras capas que te voy a mostrar. Y además aquí podemos encontrar o diferenciar mejor unas células llamadas de Martinotti, que estas se pueden distribuir en todas las capas, pero dependiendo el nivel de la capa es el tamaño que la célula puede tener, o sea, entre más próxima la capa suelen ser de mayor tamaño. La capa granulosa interna, que pasa principalmente de células estrelladas densamente dispuestas, que es la posterior, la imagen, bueno, la división 4. La célula piramidal interna, que como su nombre lo dicen, igual va a presentar células piramidales, pero esto a comparación de la piramidal externa, estas células piramidales ya van a tener un mayor tamaño y van a ser un poco más fácil de diferenciar, además de contar con otras células granulosas, y también presentan a células piramidales de Beds. Y por último la capa polimórficas, como su nombre lo dicen, en esta capa vamos a encontrar además de células piramidales, granulosas, pero también vamos a encontrar unas neuronas que se le conocen como pusiformes. Se le llama polimórfica porque tiene una mayor diversidad de tipos de neuronas. Ahora en contingción hematocilina eosina, podemos ver, aquí no se aprecia muy bien, pero ya no tiene las divisiones, pero igual se podría diferenciar más o menos dos capas, en donde está el apuntador, aquí esta sería la capa molecular, esta sería la capa granulosa externa y aproximadamente las capas como yo las pude identificar es por la densidad de las neuronas, o sea, entre más interno va siendo la capa, cuenta con una mayor densidad de neuronas y además también el tamaño de las neuronas va cambiando. Esta es la otra imagen donde se muestran ya las células, las neuronas, igual en la imagen de la izquierda, se pueden ver cómo está dividido, son las seis capas y en la imagen de la derecha cada una. La primera imagen que dice dos, es un corte o un acercamiento de la capa molecular, las siglas cap significa que es un capilar y las N son neuronas, esos son que se podrían ser monositos, o no, oligositos. En la imagen tres es un acercamiento de la capa granulosa externa, que como podemos ver ya cuenta con algunas células piramidales que son, están marcadas con PC, pero son muy pequeñas. Ahora comparándolo con una, con la, brincándonos a la imagen cinco, que es un corte o un acercamiento de la capa granulosa interna, también cuenta con células piramidales, pero como les dije anteriormente, estas se van diferenciando porque van teniendo un mayor tamaño. Ahora esta es una imagen que saqué de los programas que nos dio el profesor Carlos Augusto, donde se puede ver, bueno se pueden apreciar las entrevistas, todas las capas, pero se va viendo que como se van acercando al interior, va cambiando la densidad, entonces haciendo un acercamiento en cada capa, esta correspondería a la capa molecular, como pueden ver la densidad es menor, cuenta con algunas células y dendritas, bueno, porque son dendritas. La capa granulosa externa, que aquí ya presenta algunas células piramidales, pero son muy pequeñas, y también con las mismas neuronas que contaba la capa molecular. La capa piramidal externa, que aquí ya se puede apreciar mejor, algunas células, neuronas piramidales, igual de menos tamaño, pero ya están presentes. Y la capa granulosa interna, que igual, posee células piramidales, algunos astrocitos y olivocitos. Y esta es la capa piramidal interna, como pueden comparar entre la imagen de la derecha superior, y esta, las células piramidales ya muestran un mejor tamaño, con un mayor tamaño, y además ya se puede apreciar su núcleo y su nucleolo, y la densidad de estas ya es mayor, en comparación con la otra, como pueden ver, son pequeñas, no se alcanza precisamente su núcleo, y en estas ya poseen un mayor tamaño. Y la última capa, la polimórfica, aquí también encontramos células piramidales, pero además ya también encontramos algunas células buciformes, además de contar con olivocitos y astrofilos. Bueno, yo les voy a hablar del cerebro. El cerebro, como sabemos, es la parte posterior del encefalo. Al segmentar, al segmentar, al igual que la mezcla ósea y el cerebro, vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. La parte más periférica de la sustancia gris es conocida como corteza cerebelosa, y se caracteriza porque va a presentar tres capas, y nos va, bueno, su función principal es darnos, este, bueno, la coordinación de los músculos y el equilibrio. Aquí como podemos observar, es un corte transversal del cerebro, en toda la sustancia blanca se ve teñida de color más claro, es como un azul cielo, y lo que vamos a ver de parte más oscuro, como un árbol y todo eso, va a corresponder a la sustancia gris, y en hematoxilina y ozina, podemos ver que la sustancia blanca se ve muchísimo más clara, bueno, es un color rosa más pastel, y conforme vamos avanzando, podemos salir viendo que sí se pueden apreciar las diferentes capas. Nuestra primera capa va a ser la capa molecular, esta va a ser la más externa, de hecho esta va a estar en contacto con las benígues, especialmente debajo de la fiamadre. Dentro de esta capa vamos a encontrar muchas neuronas disueltas, nos dicen que se caracterizan por tener células estrelladas, estas contienen un núcleo y un núcleo lo visible, sin embargo no es posible a simple vista encontrarlos, entonces no nos va a servir realmente para identificarla, para identificar la capa. También se caracteriza, y yo creo que es lo más evidente con lo que podemos guiarnos, es que las dentritas de las células de Fulkinje van a estar disueltas o ramificadas hacia esa capa, y gracias a esto pues podemos decir que las células se van a encontrar como disueltas. Aquí podemos observar que este es un corte de cerebelos, esta sería la capa molecular, toda esta parte de arriba, y estas serían las células de Fulkinje, y como pueden ver también las ramificaciones hacia arriba, y pues aquí podemos encontrar todas las neuronas, son los trocitos, y como les comentaba, pues obviamente no se puede observar cuáles son las estrelladas, y podemos como saber qué neuronas, cuáles son, y de este lado tenemos igual una zona cortical del cerebelo, además tiene más lina diocina, y de igual manera podemos ver las ramificaciones de las células de Fulkinje, y igual todas las neuronas disueltas ahí. Nuestra siguiente capa es la capa de células de Fulkinje, creo que es la más sencilla, porque vamos a encontrar, bueno, como una alineación de las células de Fulkinje, se van a ver grandes, con la forma que ya conocemos, con la forma de botella. Estas, bueno, sus dentistas, como les había mencionado, se van a ramificar hacia la capa molecular, y esto se debe a que su principal función es como enviar información hacia el exterior, y de hecho estas son las únicas que pueden hacer eso, o sea, mandar la información hacia el otro. Aquí podemos observar, este es un corte de zona medular, que está aquí en X, y aquí, muy pequeño, se puede observar, alrededor, estas serían las células de Fulkinje, y todas esas serían las células de Fulkinje. Y ya haciendo un acercamiento a 400X, podemos observar ahí las células de Fulkinje y pues sus ramificaciones hacia la capa molecular. Bueno, la capa granulosa. La capa granulosa se caracteriza por tener neuronas, pero se considera que son las más pequeñas de este órgano. Se van a encontrar todas muy juntas, no va a haber, bueno, muy aglomeradas. Vamos a poder encontrar de igual manera como muchas neuronas disueltas. Sin embargo, muchos libros decían que si era posible identificar las células de Fulkinje, estas se caracterizan porque el núcleo es mucho más laxo, de hecho se ven hasta con una tensión muchísimo más clara que las demás, que las de granulosa, y no sé si se alcanza a ver, pero aquí, aquí está una, no se alcanza a ver, pero sí se ven muchísimo, el citoplasma se ve muchísimo más claro, y los corpúsculas enevelosos pues se ven teñidos muy fuerte y no van a tener gran cantidad de citoplasma, normalmente lo que estamos viendo desde el núcleo. Y aquí podemos observar, este es un corte de cerebelo, acuérdense de aquí, la capa granulosa viene siendo esta, toda esta sería la capa granulosa, estas serían las células de Fulkinje, y aquí podríamos ver la capa molecular. Y ya en un acercamiento de cerebelo con una tensión de plata, podemos ver las tres capas, de hecho, esta parte de abajo ya corresponde a la médula. Aquí está la capa granulosa, aquí podemos observar las células de Fulkinje y la capa molecular, y pues otra vez podemos ver las letritas ramificadas en la sustancia de la parte de arriba. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la médula espinal. La médula espinal como podemos ver está, vamos a decir, dividida en dos, en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a ser lo que tiene un color un poco más oscuro, que vamos a ver como una forma de ancha o forma de mariposa. Y lo que tiene el color más blanco va a ir siendo la sustancia blanca. Bueno, la sustancia gris se va a dividir en dos astas, que va a ser la vasta anterior y la vasta posterior, también conocida como ventral o dorsal. Ah, perdón, es al revés. Ventral anterior, dorsal posterior. Y, pues, para diferenciar un poco entre sustancia blanca y sustancia gris, además de que una se nota un poco más los colores, también vamos a ver que tienen, pues, células nerviosas, que vamos a tener las neuronas. También la sustancia blanca presenta mielina, que es lo que da esta coloración blanca, se podría decir, los espacios son blancos, mientras esta vez amielítica la tiene mielina. Y para lo principal, pues, va a ser la presencia de neuronas. Y ya en la sustancia gris, como les comentaba, se ha dividido en las astas. El asta anterior, o ventral, va a contener lo que son neuronas motoras. Aquí si vamos viendo, con un poco más de acercamiento, van a tener neuronas motoras. Estas neuronas, pues, como su nombre lo dice, es lo que se encarga un poco más del motor. Y la forma, para diferenciarlos de las otras neuronas que vamos a ver ahorita, es que son como más piramidades, un poco más, pues, como se dice, como con bordes, celulares, cruciformes, podría decir. Mientras que en el asta posterior, o dorsal, las neuronas van a ser neuronas sensitivas, que sus neuronas, pues, que la forma va a ser un poco más circular, más redondeada, y también son más pequeñas que las neuronas motoras. Vamos a ver aquí un poco de nervios periféricos. Los nervios van a ser un conjunto de fibras nerviosas, que pueden ser axones mielínicos o mielínicos, que van a formar fascículos. Si vemos aquí el corte, pues, este es todo el nervio, aquí vamos a tener el fascículo, y va a tener tres capas, que van a ser el epineuro, perineuro y endoneuro. El epineuro va a ser lo que va a cubrir, pues, todo este nervio, que es tejido conjuntivo denso irregular. El peineuro va a ser lo que va a cubrir al fascículo, que sería esta capita. Y el endoneuro, que sería como, ahorita tengo otras medidas que se termina mejor, va a ser lo que va a estar cubriendo a cada, pues, las fibras nerviosas. Aquí, bueno, se puede ver cómo está el epineuro, los peineuros. Y aquí están dos endoneuros. Todos estos que están como cubriendo ya los gráficos. Y sería todo. Gracias. Aplausos.